15 equipos son los que participan en la Vuelta a Colombia Bicentenario en Bicicleta. El certamen nacional inició desde ayer el recorrido por el territorio colombiano. La primera etapa comprendió un recorrido de 144 kilómetros entre Paz de Ariporo y Agua Azul, dejando como ganador a William Moñoz de Stroman Coldeportes. Gracias a Dios logré tener un sprint perfecto. El equipo trabajó espectacularmente para mí, se entregaron 100%, es para ellos este triunfo también. Finalizada la primera etapa deja como líder a Óscar Sevilla del Team Medellín. Hay altibajos pero creo que el mejor ejemplo es la superación, superar esos obstáculos que te pone la carretera a veces, la vida, la salud, todo. Creo que la constancia es lo más importante para un deportista en este caso, nunca bajar los ánimos. La segunda etapa se corre a esta hora con un recorrido de 203 kilómetros, pasando por los municipios de Paipa, Tunja, Barbosa, Oiva y llegando al municipio santandereano del Socorro. La Vuelta a Colombia Bicentenario en Bicicleta llegará a Barranca Bermeja el próximo jueves 20 de junio, con una etapa de 121 kilómetros saliendo desde Bucaramanga y llegando a la avenida del Ferrocarril. En la Vuelta a Colombia por el puerto petrolero solo compite el barranqueño Remberto Jaramillo, quien hace parte del equipo NETAR Gobernación de Cundinamarca.